Ciudad de México, este domingo por la tarde, Margarita Zavala Gómez del Campo acudió a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral a registrarse como candidata independiente a la presidencia de México. Margarita Zavala da su mensaje a los ciudadanos que la acompañaron a su registro ante el Instituto Nacional Electoral. Foto, captada de video Zavala arribó después de las 5 horas al INE para concretar el registro de su candidatura ante las autoridades electorales y solamente espera que esta institución validez los apoyos que recibió para que finalmente quede inscrita y participe en el proceso electoral federal. La expanista fue una de las tres personas que recabó el número de firmas que exige la autoridad electoral para la inscripción de una candidatura sin partido. Se espera para el próximo 29 de marzo que el Instituto Nacional Electoral informe de la validación de las firmas y el eventual registro formal de la candidatura de la esposa del expresidente Felipe Calderón. Ex primera dama mexicana rechaza dinero público para candidatura presidencial Margarita Zavala. Foto, Twitter México, F. La ex primera dama de México Margarita Zavala afirmó hoy que renunciará al dinero público que le corresponderá como candidata independiente a las próximas elecciones presidenciales por considerar que es momento de romper el vínculo entre la política y el dinero. En congruencia con mis valores, hoy anuncio que he decidido renunciar al financiamiento público que me corresponde, dijo la aspirante durante el evento celebrado en el Instituto Nacional Electoral, INE, en el que entregó su solicitud de registro como candidata. La candidata Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón, 2006 a 2012 y militante del Partido Acción Nacional, PAN, hasta el pasado mes de octubre, subrayó que el dinero ha mandado sobre cualquier valor y ha sido el responsable del distanciamiento entre los ciudadanos y los políticos. Yo creo que la política debe hacerse principalmente con las aportaciones voluntarias de quienes están convencidos con la causa. Quiero dar testimonio de que se puede hacer una política de manera diferente, defendió, convencida de que como candidata aportará las respuestas que no dan los partidos políticos mexicanos. La política conservadora consiguió reunir, al igual que otros dos aspirantes, los apoyos necesarios menos 866.593 firmas distribuidas en al menos 17 estados para participar en la campaña electoral, que empieza el 30 de marzo, según datos del INE, Calderón aportó 1,25 millones de pesos, 66.514 dólares, 54.000 euros a la pre-campaña de su esposa, y con el 66% del total de aportaciones es el simpatizante que más dinero ha donado a la aspirante. El próximo 29 de marzo el Consejo General del INE celebrará una sesión especial en la que aprobará las distintas candidaturas, incluidas las presidenciales. En el caso de los independientes, Zavala, el gobernador con licencia de Nuevo León, Jaime Rodríguez y Armando Ríos Piter, el ente electoral todavía tiene que terminar de validar las firmas recabadas y completar la fiscalización de sus ingresos y gastos. El 1 de julio unos 88 millones de personas están convocadas a las urnas para renovar más de 3.400 cargos, entre ellos el de presidente, los de diputados y senadores, ocho gobernadores y el jefe del gobierno de Ciudad de México. En esta nota, aspirante independiente Margarita Zavala presidencia de la República INE elecciones. ¡Suscríbete!